Sonríe que Jesús te ama, sonríe, canta para Él, cántale a Jesús de Nazaret y sonríele. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, a Jesús. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús de Nazaret. Canta, canta, canta para Él, porque el Señor ya te salvó. Canta, canta, canta para Él, porque el Señor ya te libró. Con alegría, sonríe. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús de Nazaret. Alegremente canta, alegremente canta, canta para Él, porque el Señor ya te libró. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te ama.